Toma la palabra don Luis Fernando Álvarez Gascón, presidente del Foro de Empresas Innovadoras. Señor presidente, vicepresidenta, ministros, amigos todos, buenos días. Muchas gracias por escuchar la voz del Foro de Empresas Innovadoras, un colectivo singular por nuestra experiencia, nuestra diversidad y nuestro compromiso con la innovación, porque vemos en la innovación la solución a muchos de los problemas de nuestra sociedad. Julio 2020. Los españoles tenemos que construirnos un nuevo futuro. Hagámoslo cimentado en el conocimiento y en los valores. ¿Cómo conseguiremos una recuperación, en buena medida, reinvención, hacia una España más sostenible, más próspera, y más justa? Pensamos que con una España más innovadora, más digital y más industrial, entre otras reformas como la del talento. Con un país que genere más conocimiento y lo ponga a trabajar, saber y hacer. En la reciente cumbre de COE, los líderes empresariales coincidieron consistentemente en estos pilares y en la colaboración público-privada. El Gobierno tiene la oportunidad de liderar una hoja de ruta compartida con empresas y agentes sociales hacia esa sociedad que queremos, coherente con la Europa de los valores y grandes objetivos como el New Green Deal. Para construirla necesitamos una visión de país innovador y emprendedor, unos pactos de Estado que la consoliden a largo plazo, una estrategia, planes e instrumentos para desplegarlos. Ciencia e innovación deben ser parte de un modelo integral de nuestra economía, en armonía con otras políticas. Tenemos el reto de articular a los actores de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación en ecosistemas productivos, porque la innovación es impacto, es conocimiento en acción. Aquí no está la Ministra de Hacienda, pero uno diría que si no hay IVA, no hay innovación. Sin duda, pymes y emprendedores requieren especial atención, pero no olvidemos a las grandes empresas tractoras en sectores estratégicos. Queremos una España que se inserte provechosamente en las cadenas de valor añadido internacionales. Y para conseguir todo esto, la innovación y la I+.D deben ocupar en los presupuestos el lugar que les corresponde, conversando al menos con la media europea y tener continuidad, agilidad y eficacia en la ejecución. Necesitamos también el concurso de la inversión privada, nacional e internacional, que debemos atraer e incentivar para tener empresas más competitivas que generen empleo de calidad. En todo caso, hace poco produjimos un manifiesto en colaboración con la comunidad INDI, que recogen nuestras propuestas. Ahora debemos afrontar el futuro con sentido de urgencia, con medidas de apoyo inmediatas a la ciencia, en particular a los desafíos en salud. Perder equipos de investigación es muy fácil. Construirlos lleva años. Apoyemos también a las empresas innovadoras. No podemos perder, esta vez, un 40% de ellas, como ocurrió en la anterior crisis. España necesita propuestas ambiciosas e ilusionantes en la detracción marcada. Por ejemplo, grandes misiones, proyectos de transformación en sectores estratégicos, de detracción industrial sostenible, innovadora y digital, que utilicen de forma sincronizada todas las políticas públicas y construidas en colaboración público-privada. En ese sentido, nos congratulamos las iniciativas que la vicepresidenta Calviño anunció recientemente en los sectores de salud, turismo, movilidad y agroalimentario. Ambición y eficacia casan más con los corsés administrativos. Será necesario reforzar el soporte institucional para el despliegue de esas iniciativas transversales a los diferentes departamentos y niveles de la Administración, que demandarán colaboración y liderazgo. Finalmente, queremos manifestar la buena valoración que hacemos de la función y del trabajo de la Agencia Estatal de Investigación y del CDETI, por su trayectoria y por la reacción que han tenido en este tiempo de emergencia. Su papel será aún más importante en el tiempo que ha de venir. Esperamos con todo interés esas nuevas iniciativas de apoyo a la ciencia e innovación. Creemos que es un acierto que las medidas de choque del Gobierno construirán pilares para el futuro. Y lo aplaudimos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos